¡Hola chicos! ¿Cómo están en el día de hoy acá en Chucky Online? Vamos a ver un nuevo episodio de Criminal Legend Vamos a ver qué tal nos va la verdad Teníamos que colarnos adentro de uno de estos, o entrar dentro de estos vagones Y investigarlo A fondo Creo que había un compartimiento que era como el compartimiento Yo no sé ¿En qué depende de la imagen? Ellos te dicen, sacala acá, ¿en qué momento? Te sale el botoncito verde Compiling data into three-dimensional model Big boy footprint Size 14D Sole pattern matches Badger's footwear protector pattern I'll run a buyer search locally But you can get these anywhere, fairly common There's some schmutz in the pattern troughs Probably same plaster dust as before ¿Qué pasa, por favor? Abre el compartimiento Sí, yo tenía este de 0 El pie estaba acá Ah, ok Entonces no me puedo ir de Del lugar So many Eve ¡Claro de la plataforma! ¡Claro de la plataforma! ¡Claro de la plataforma! ¡Metro de estacionamiento de las ruedas! ¡Claro 6 a 12th Avenue! ¡Route 9 a New Montgomery! ¡Route 16 a Burnside! ¡Arriba en la plataforma 16! ¡No hold las ruedas de tren! ¡Thomas! ¡Route 16 a Burnside! ¡Ese tren te llevará directamente a la sala de departamento! Entonces... Justo hay un tren... Justo hay un tren que te lleva a donde yo necesito ir Así que... Voy a salir de aquí lo antes posible y... Y llegar al otro lado Si me comí... Unos buenos golpes en este tipo Que pareciera carcito que vamos... Hay más gente... Peor gente que acá Osea eso quiere decir que... Probablemente... Nos vamos a encontrar... Nos vamos a encontrar con... Peor calidad de gente... Que aquí... Así... Hay que esperar lo peor... Se están agarrando escopetazos estos tipos... Y yo voy a revisar... Cuantas balas saqué 5... Con esta arma de cosas... Ese tipo está loco... Osea... No le pegue... No le pegue... No le pegue... Ya... Hay otro... Osea... Ese no es el único... Osea... Y... Me pego buenos balazos... Eh... Y nos queda solamente una bala... Me voy a sacar... Me voy a tirar esta... Tenemos seis... Así que... Estamos super bien... Ahora... Creo que simplemente hay que salir de acá... y ver si es que llegamos al tren que lo más probable es que sí vamos a llegar porque obviamente tenemos que ir así que veamos ya terminé el capítulo así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy fue un capítulo un poco más corto pero me gusta ir por capítulos así que eso los veo pronto ya saben suscríbanse por favor apoyenme chicos déjenme likes comenten bajo el vídeo y saben que abajo me van en el link que insegúne del equipo le hacen clic y los lleva directamente a TGN desde ahí pueden comunicarse con ellos ver si es que los aceptan en el equipo de TGN si ese fue el caso ya saben no firmen de inmediato el contrato léanlo y asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren así que nada los dejo cuídense y un abrazo